El escritor Roberto Merino despedazó el legado del mal llamado estallido social. Lo que hay es basura, eso es lo que dejaron, dijo. Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos hoy en una entrega exclusiva. Con motivo de una publicación de la última obra, Mundos Habitados, el escritor chileno Roberto Merino dio sus impresiones respecto del acontecer nacional. Ello desde su enfoque de cronista, lo cual lo lleva a tener un profundo conocimiento en la ciudad de Santiago. Al ser consultado por el Estado del Centro de la Ciudad, que se encuentra destruido por anarquistas, delincuentes e inmigrantes ilegales, el intelectual indicó que estamos viviendo una equivocación, una inversión de los códigos, no se halla para nada cuando va al centro, explica. Está en calidad de sitio eriazo. Los muchachos del estallido continúan explicando, o los que hicieron esta destrucción, trataron de lograr el sinsentido, el basural, la no pertenencia. Esa es la herida. ¿Cómo se puede comparar un café literario como el que había en Bustamante con lo que hay ahora, que es prácticamente un sitio eriazo? Era un lugar discreto, módico, de encuentro de distintas personas, de gente que vivía cerca y otros que venían también de lejos. No había ninguna distinción. Eso lo hacía muy agradable, un espacio de convivencia. Pero eso hoy día está transformado en una porquería, explica, que está completamente destruida. El foco de su crítica es, claro, la insurrección de octubre de 2019, que sigue teniendo predominancia por medio de la guerrilla urbana, que asedia, hasta la actualidad, la zona céntrica de la capital. Ello puede verse en las consignas rayadas en las paredes, el amedrentamiento constante al que se ven sometidos los vecinos del sector. Y reflexionando en aquello, Merino explica que la huella que se ve es obvia, lo único que se puede ver es esa huella del estallido. Y eso es odio. Ningún discurso, ninguna convicción de absolutamente nada. Continúa diciendo que lo que hay hoy es basura. Eso es lo que dejaron, resentimiento puro, revanchismo. No sabe de qué, pero si algo hay que saber, es que el café literario no era ofensivo, ni podía serlo. Al contrario, era un símbolo de pertenencia. Lo hacía sentir dentro de una ciudad, de una comunidad, explica. Y justamente lo atacaron y no se sabe aún por qué. El escritor también destaca que la actual destrucción no tiene precedentes históricos. Explica que hay episodios muy notorios dentro de la historia en las que hubo destrucciones considerables, pero que eran puntuales. Después se recuperaba la ciudad y el centro volvía a una disposición más positiva respecto a la vida en sociedad. Finalmente mostró su desconcierto ante el hecho de que el Estado de Chile se rindiera ante la guerrilla urbana y retirara la estatua del héroe nacional, el general Baquedano, de la plaza que lleva su mismo nombre. Es increíble, comenta, 50 pinganillas contra el poder del Estado. Es un fenómeno muy extraño. Podrían haber motivos y fuerzas que uno hasta el momento desconoce. Todavía no le queda claro, continúa, que quiso decir Piñera con esa frase de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Algunos dicen que Piñera le declaró la guerra a Chile. Para él, para el escritor, resulta esa aseveración una imbecilidad. Eso no es cierto, dice. En todo caso, espero que se restituya el centro. No puede ser que abandonemos a nuestra propia ciudad. La palabra y todo lo que comenta este intelectual demuestra lo arrollador que es este nuevo método de acción de la izquierda, la llamada revolución molecular, que ha logrado someter a las instituciones a un desgobierno radical, en el cual el nuevo orden se hace mediante la violencia callejera y la inmundicia. Esta fue una nueva entrega al Baquedano Central. Les agradecemos su suscripción a esta red, que nos ayuda a seguir informando siempre con la verdad a nuestros compatriotas. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos Noticias en el Baquedano Central.